Música Vámonos al futuro con Patricio Pernal Música Es obligatorio pensionarme cuando tenga la edad normal La persona quiso decir si es obligatorio pensionarse a cumplir la edad legal 65 años los hombres y 60 años las mujeres Y la verdad es que no es obligatorio a cumplir la edad legal para pensionarse Esta edad es solamente un requisito No es una obligación que la persona deba pensionarse al cumplir estas edades Puede hacerlo cuando quiera, a los 66, a los 70 O podría no pensionarse nunca ¿Por qué? Le reitero La edad legal para pensionarse es un requisito, no es una obligación Ahora, nace la pregunta ¿Es bueno esperar para pensionarse después de haber cumplido la edad legal? Nuestro consejo es que no Siempre estamos diciendo que al cumplir la edad legal La persona debe pensionarse de inmediato porque le es más conveniente ¿Por qué le es más conveniente? Bueno, solamente nosotros lo sabemos, se lo podemos explicar ¿Qué tiene que hacer? Contactarnos a nuestro teléfono Nos puede escribir a nuestro email, whatsapp Puede ver nuestros consejos previsionales a través de youtube Y también tenemos cursos con código CENSE para usted en su empresa Porque nosotros estamos aquí trabajando para mantenerle permanentemente informado a usted Gracias Patricio Patricio Bernal, experto en pensiones y jubilaciones Recurra a él, va a tener un buen resultado, se lo garantizamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!